Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo, lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias, de las que a veces no se habla mucho, tratan sobre el lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. Miren, en esta vida hay músicos, hay artistas y luego hay leyendas. En el episodio de hoy nos centraremos en la historia de una de las leyendas femeninas más aclamadas de todos los tiempos, tanto por la crítica como comercialmente. Queen B, Beyoncé. En el lado brillante de la fama no hay nadie en vida como Beyoncé Giselle Nobles Carter. Con 28 premios Grammy y 79 nominaciones, esta poderosa intérprete tiene una legión de fieles seguidores conocidos como Beehive y su obsesión con su talento la ha convertido en una de las personas más famosas del planeta Tierra. Desde que alcanzó el éxito masivo como parte de Destiny's Child y vendió lo que deben ser mil millones de discos, Beyoncé ha encontrado una manera de hacer el tipo de música que hace que todas las mujeres se sientan o nos sintamos como si hubiéramos nacido siendo unas reinas. Que no está lejos de la realidad. Pero en el lado oscuro de la fama es una historia totalmente diferente. Cuando se es tan famoso como ella, tu vida privada está en juego cada segundo del día y cuando defiendes tantas causas diferentes como ella, bueno, algunas personas simplemente no estarán de acuerdo con las formas. Especialmente cuando son tan controvertidas y en los escenarios más importantes como por ejemplo el Super Bowl. El estatus de Beyoncé como celebridad y mujer de familia, sin mencionar su representación del empoderamiento negro, a veces la ha puesto en desacuerdo con ciertos segmentos de los medios y cuando no están buscando controversias en sus mensajes, están criticando su elección de ropa, teorizando radicalmente sobre el nacimiento de sus hijos o hablando sobre sus destinos vacacionales. Y luego existió ese momento en el que molestó a toda la NASA. Sí, eso sucedió y en este video les voy a hablar de todo esto y más. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con otro video de El lado oscuro de la fama. Nuestra serie en donde analizamos más de cerca los rincones más oscuros de las celebridades. Y esta vez le tocó el turno a Beyoncé, una de las artistas más impactantes de todos los tiempos. Como la mitad de una de las parejas más poderosas de Estados Unidos, Queen Bey a menudo es tratada como realeza en casi todos los lugares a los que va. Pero eso significa que la controversia también la acompaña a todas partes y tocaremos temas como su color de piel, las infidelidades, peleas y muchas cosas más. Y de una vez les aviso que este será un video muy largo. Pero espero que les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Como alguien que ha estado haciendo música desde finales de los 90, Beyoncé ha estado en el negocio durante mucho tiempo. Como miembro de Destiny's Child disfrutó de mucho éxito con hits como Bills, Bills, Bills y Say My Name. A principios de la década de los 2000, su estrella era lo suficientemente grande como para romperla por su cuenta. A lo largo de esa primera década de su carrera en solitario, Beyoncé lanzaría álbumes como Dangerously in Love, B-Day y I Am Sasha Fierce. Y las canciones de estos álbumes fueron tan exitosas que no solo empoderaron a las mujeres, también las ponían a bailar con los ritmos pegajosos y durante estos primeros años de su carrera, la reputación de Beyoncé fue prácticamente a prueba de balas. También fue a principios de la década de los 2000, después de la colaboración de O3, Bonnie & Clyde, que Beyoncé se enamoró de Sean Carter, mejor conocido como el icono del rap Jay-Z. Su imagen comenzó a cambiar sutilmente para coincidir mejor con la de su novio y otras celebridades también entraron a su vida. Como Kanye West, quien a pesar de aparentemente apoyarla, fue el causante principal de la primera controversia en nuestra lista. Y creo que ya saben a dónde voy con esto. Sí, a los MTV Video Music Awards de 2009. Cuando Taylor Swift venció a Queen Bey por el premio a Mejor Video Femenino, Kanye simplemente no podía dejar pasar lo que percibía como un desaire hacia la nueva esposa de su mejor amigo. Yo, Taylor, estoy muy feliz por ti, te voy a dejar de terminar, pero Beyoncé tuvo uno de los mejores videos de todo el tiempo. Uno de los mejores videos de todo el tiempo. Después de declarar que Single Ladies de Beyoncé era uno de los mejores videos de todos los tiempos, comenzó una enemistad de una década entre él y Swift y al mismo tiempo hizo que Beyoncé se incomodara muchísimo. Luego de ese vergonzoso momento, Beyoncé y Jay se alejaron un poco del centro de atención e intentaron formar una familia. Lamentablemente, a finales de 2010, Beyoncé tuvo un aborto espontáneo y quedó absolutamente devastada por la pérdida. Después de esto, tanto Jay-Z como Beyoncé superaron el dolor y siguieron intentando tener hijos. En 2012 se anunció que Beyoncé estaba embarazada de nuevo. Pero lo que debería haber sido un momento de celebración y felicidad se vio empañado cuando los detectives de internet vieron la pancita de Beyoncé doblándose durante una entrevista en un programa de televisión australiano llamado Domingo por la Noche. Sé que ahora suena ridículo, pero ese clip fue una locura y la mitad del mundo aparentemente estaba convencida de que Beyoncé estaba fingiendo su embarazo y pagando a una madre sustituta para que llevara a su hijo o hija y que su cuerpo no tuviera que pasar por lo que pasa el cuerpo de las mujeres cuando se embarazan. ¿Pero de verdad creerían eso después de que la mujer sufrió un aborto espontáneo? Por supuesto que no, este era uno de sus más grandes sueños. Además, había fotos. Las cosas se complicaron nuevamente cuando se dijo que Beyoncé había pagado alrededor de un millón de dólares para bloquear un piso entero en el hospital Lenox Hill de Manhattan y que a muchos de otros padres se les negó la entrada a la unidad neonatal durante horas mientras Beyoncé daba luz a su hija Blue Ivy. Una madre que estuvo ahí esa noche le dijo a The Associated Press, Una vez que se registraron hubo mucha seguridad en todas partes. Parecía que el presidente estaba en nuestro piso, las cámaras de seguridad del hospital estaban tapadas, las ventanas internas de los pasillos hacia la sala estaban oscurecidas. Los rumores se salieron tanto de control que finalmente un portavoz del hospital Lenox Hill le dijo al Washington Post que Beyoncé simplemente se había quedado en una suite ejecutiva en el hospital y se le había facturado una tarifa estándar. El año siguiente, 2013, resultaría ser uno de los más controvertidos en toda la carrera de Beyoncé. Comenzó el año interpretando el himno nacional de Estados Unidos durante la segunda ceremonia de inauguración de Barack Obama en Washington D.C. El único problema, bueno, aparentemente Queen Bey estaba haciendo lip-sync y supuestamente lo que realmente se estaba escuchando era un audio pre-grabado. Ese mismo mes actuaría en el Super Bowl 47 donde su ajustado traje en parte estaba hecho de animales como iguanas, pitones y vacas. Lo que hizo que Pita se enfureciera contra la estrella del pop. Y esta no era la primera vez que se peleaba con la organización. En el clip que les acabo de mostrar de ella cantando en la toma de posesión de Obama, a Pita no le gustó el abrigo de visón que llevaba. Por lo que, en lo que a ellos respecta, su actuación en el Super Bowl fue una prueba más de su desprecio por la crueldad contra los animales. Peta reaparecería en la vida de Beyoncé una vez más ese año cuando ella y Jay-Z fueron fotografiados entrando a un restaurante vegano. Y miren, es tan increíble que en su momento hayan considerado volverse veganos. Pero siento que hubiera sido mucho mejor visto si Beyoncé no hubiera ido al restaurante usando una chamarra con cuello de piel de zorro. Miren, quise investigar si de casualidad esta era piel falsa y aparentemente no lo era, amigos. Así es que, ¿qué les digo? La mujer se equivocó con ese outfit. Pero otra controversia de ese año surgiría cuando Beyoncé y Jay-Z volaron a Cuba para celebrar su quinto aniversario de bodas. Y sé que muchos me van a decir, ¿y eso por qué sería controversial, Ayled? Bueno, déjenme explicarles que en ese entonces los estadounidenses tenían estrictamente prohibido visitar Cuba por el embargo comercial, financiero y económico que había hacia este país. Es sencillamente una falta de solidaridad con un país donde ella, que se considera una humanista y una feminista, las mujeres son arrastradas por la calle y todo el mundo lo ve. Esta visita hizo que muchas personas sugirieran que Jay-Z y Beyoncé apoyaban el régimen de Castro. Y políticos republicanos como Mario Díaz-Ballard exigieron que se llevara a cabo una investigación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por supuesto, nunca se llevó a cabo una investigación de ese tipo, pero ¡fiu! Aparentemente, este fue uno de los viajes más comentados en el mundo. A finales de año lanzó su álbum titulado Beyoncé, que aunque fue elogiado por la crítica, provocó la ira de muchos fans por diferentes razones. Tres de las canciones, Mine, Heaven y Drunken Love, llamaron la atención por contener lo que algunas personas vieron como un uso desenfrenado de símbolos religiosos. Mientras tanto, sus canciones Flawless y Pretty Hearts fueron consideradas demasiado abiertamente sexuales y su canción EXO fue catalogada como insensible por incluir un audio del día de la explosión espacial del Challenger que provocó la ira de la NASA. Beyoncé se disculpó y dijo que su intención no era dañar de ninguna manera a nadie, pero la verdad es que sí. Ese clip de 6 segundos suena extraño en la canción. Y si 2013 fue un año frenético para Beyoncé, 2014 no sería mucho más tranquilo. Después de la gala del MET, Jaycee, Beyoncé y su hermana Solange entraron juntos en un ascensor. Lo que sucedió después se convertiría en historia. Solange estaba reclamándole con todo a Jaycee la autoadmitida infidelidad y aunque no escucharíamos a Jaycee admitir sus errores por un tiempo, esa básicamente fue la suposición de todos desde el principio. Ni siquiera Beyoncé abordó los rumores hasta el lanzamiento de su álbum de 2016, Lemonade, que se lanzó junto con una película de una hora. Porque sí, cuando tienes una historia que la gente quiere escuchar, la tienes que capitalizar. Hay que darle crédito por saber cómo hacerlo. Lemonade haría algo más que abordar su relación con su esposo. También es el disco en el que el poder negro y la iconografía afrocéntrica comenzaron a ocupar un lugar importante en el trabajo de Beyoncé. El álbum se alineó con el movimiento Black Lives Matter cuando la protesta contra la opresión de los afroamericanos entró en la corriente principal. No hace falta decir que esto dejó a mucha gente con sentimientos. Especialmente después de una controvertida entrevista con Vogue en 2018 donde hizo referencia a su propio antepasado quien era dueño de esclavos que se enamoró y se casó con una de sus esclavas. No hace falta decir que romantizar la unión entre un amo y una esclava es problemático, especialmente cuando se toman en consideración las dinámicas de poder. Pero ninguna de estas controversias evitaría que Beyoncé actuara en el Super Bowl 50. Esta vez interpretó su exitosa canción Formation y estuvo flanqueada por bailarines vestidos con atuendos inspirados en las Panteras Negras. Como podrán imaginar, la derecha política no era fanática de este espectáculo de medio tiempo en absoluto. Pero más que eso, Beyoncé también había hecho enojar a los sindicatos de la policía en todo el país con el video musical de la canción que mostraba frases como Stop shooting us o dejen de dispararnos, que aparecía como graffiti en una pared. Al hablar con la revista Elle sobre el tema, Beyoncé dijo Soy un artista y creo que el arte más poderoso generalmente se malinterpreta, pero cualquiera que perciba mi mensaje como antipolicial está completamente equivocado. Tengo mucha admiración y respeto por los oficiales y las familias de los oficiales que se sacrifican para mantenernos a salvo. Pero seamos claros, estoy en contra de la brutalidad e injusticia policial. Esas son dos cosas separadas. Y hasta este punto de su carrera, Beyoncé había sido una superestrella de color que estaba prácticamente más allá de la raza. Pero de repente su color de piel se convirtió en un tema aparentemente importante. Un tema que fue magistralmente satirizado por SNL cuando los fanáticos blancos comenzaron a enloquecer por la negrura de Beyoncé. Esos mismos sindicatos policiales que se enojaron por su canción y actuación también pidieron a sus miembros que se negaran a realizar trabajos de seguridad adicionales para Beyoncé durante su gira si ella lo solicitaba. Lo cual, obviamente, es una resolución totalmente razonable y adulta del problema en cuestión. Finalmente, la controversia más reciente sucedió cuando Beyoncé lanzó su más reciente álbum visual, Black is King, en Disney+. La película fue criticada por muchos por su wakandificación a África. En otras palabras, la mujer que una vez fue aclamada por llevar el empoderamiento de las mujeres afroamericanas a la corriente principal, ahora está siendo criticada por capitalizar esos mensajes y no tomarlos lo suficientemente en serio. Es como lo escribieron los hermanos Nolan, o mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertirte en el villano. Y pocas personas probablemente lo entienden mejor que Beyoncé Nobles Carter. Y creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. ¿Qué les pareció la historia de Beyoncé? ¿Creen que muchas de estas controversias no le deberían de tocar? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y también díganme de quién les gustaría que hablara en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos saludos y besos a todos y nos vemos en otro video. ¡Bye!